Grupo, la cima, el único No sé muy bien que me dejarás, no sé muy bien que te marcharás Si te alejas de vivir, si te alejas de vivir Pero yo sé que me buscarás cuando me encuentres en la demás El amor que te di, el amor que te di Pero yo sé que no me olvidarás, y por las noches tú me extrañarás Después de dormir tú me soñarás, y en el silencio me pronunciarás Pasa que no es tu regresar a mí, vas a sentir todo lo que sufrí Esta canción la hice para ti, María pues es todo para mí Y hoy cantando aquí estoy, llorando este amor No llega su fin, amor Siempre te amaré, en mí cantaré Cada amanecer ¡Gracias! Yo sé muy bien que me dejarás, y sé muy bien que te marcharás Si te alejas de vivir, si te alejas de vivir Pero yo sé que me buscarás cuando me encuentres en la demás El amor que te di, el amor que te di Pero yo sé que me olvidarás, y por las noches tú me extrañarás Después de dormir a tú me soñarás, y en el silencio me pronunciarás Pasa que no es tu regresar a mí, vas a sentir lo que sufrí por ti Esta canción la hice para ti, María pues es todo para mí Y hoy cantando aquí estoy, llorando este amor No llega su fin, amor Siempre te amaré, en mí pensaré Cada amanecer ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video